Oye, va a salir la dama, salte la mano, carajo Tú vas a ser el hombre, ¿vale? Yo voy a ser la dama Es que yo no sé bailar Déjate, déjate, déjate Sí, lo mismo es alentón, espera, aquí es alentón No, tú vas a ser mi pareja, huevón Qué chucha, está rajada Guayla, guayla, ¿sabes? Es como jueza Sí, así se ve Esa es Bueno, todavía no No, todavía no No, vaya, ¿qué pasa? Es que me parece un huevote Claro, yo borracha, pero no es nada Un poquito acelerado Yo borracha, después no llunca Le hace un poco el árbol ¡Venganme! ¡Aquí se ve! Aguantemos, caraja ¡eh! ¡eh! que chucha yo no revento la cabeza bueno, es juntita paso al astronauta bajito nomás no se maten ay, ay ay 1, 2, 3 me están ganando me están ganando esta baila igual que mi viejo igual que mi viejo igualito que mi viejo voy a bailar rágate rágate un guay dice que me iba a bailar guay no, puta que como bailaba yo la madre dice que iba a bailar te digo que va hombre pareja respetame huevón vaya no sube mucho piensa que tiene que manejar el refe jajaja parece caballo puta caballo dice jajaja voy a atender el polvo ay jajaja 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 상태 jajaja 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 dada ¡Verdad! ¡Se mueve! ¡Se hunde! ¡Dice huevo! ¡Verdad! ¡Se mueve! ¡No! ¡Es la pantalla nomás! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Aquí era mierda! ¡Esa huevo ya! ¡Ya se va! ¡El pueblo que no había bailado! ¡Ahora viene el pueblo! ¡Ahí viene el coqueteo! ¡Para que pueda chamear ya! ¡Para que sea mi novia! ¡Que huevo! ¡Ah! ¡Mi novio! ¡No! ¡No está con esto! 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 ¡Madre! ¡No me quedan muy penadas! ¿Qué cosa que...? A ver... ¡Mira, ven! ¡Vená! ¡Ojecito! ¡Mare! ¡Mira la tía! ¡Mira la tía de MV! ¡Está con los discos nuevos! ¡Mira la tía de MV! ¡Está con los discos nuevos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira la tía de MV! ¡ Darren Foxx! ¡Llata! ¡Sí! ¡No! ¡Mira la tía! ¡No! ¡Mira la tía de MV! ¡Bien, bravo!